Bastante limitada, pero la semana pasada, después de presentar todos los protocolos ante la Unión Santa Fecina, la Unión Argentina, la provincia fue autorizando y por último el municipio acá nos dio la autorización para volver a los entrenamientos de acondicionamiento físico solamente. No hay contacto ni entre jugadores, ni contacto con la pelota por el momento. Pero bueno, por lo menos los chicos siguieron durante la cuarentena, se iban pasando planes de entrenamiento. Al principio, cuando no había posibilidad de moverse al aire libre, se pasaban planes, algo para que hagan en sus casas, en los lugares reducidos. Después, con la salida, se empezaron a pasar entrenamiento ya un poquito más, con posibilidad de carreras, en espacios un poco más amplios. Y como te dije la semana pasada, volvimos al club por el momento dos veces por semana. Justamente, ¿qué días de la semana están entrenando? ¿Van a ser siempre los entrenamientos a la noche? Sí, sí. Bueno, lo que es plantel superior estamos martes y jueves de 20 a 21, porque por protocolo los entrenamientos deben ser cortitos, 45 minutos, una hora máximo. Y los chicos juveniles entrenan por la tarde, no te digo bien, los horarios no los tengo bien, pero ellos están entrenando por la tarde, como los chicos tampoco tienen clase, ellos tienen menos problemas. Por ahí, acá, la mayoría de los chicos tienen su trabajo y, bueno, hasta no terminar el horario, siempre tratamos de usar el horario nocturno. Sergio, ¿cómo han sido estos primeros entrenamientos? Bien, me decías que han presentado un protocolo, tienen que cumplir con un montón de cuestiones que inevitablemente tienen que llevarse a cabo. Sí, sí. Todo en base a la prevención. Digamos, primero lo que hicimos, una pequeña capacitación a los chicos en medidas de higiene. Bueno, no podemos utilizar el vestuario, ellos deben venir ya cambiados desde su casa. Bueno, no sea el caso de nuestra localidad, ¿no? Pero en sus vehículos particulares, acá no hay transporte público, porque en las ciudades es lo que exigen, ¿no? No utilizar transporte público. Bueno, mantener el distanciamiento, que cada uno traiga su hidratación individual, para no compartir botella, tener, digamos, mínimamente, bueno, un alcohol en gel. Las medidas preventivas que se usan en general, aplicadas, digamos, un poquito acá, para evitar cualquier problema, ¿no? Uno por ahí pensaría que quizás el rugby al ser un deporte con mucho contacto iba a tardar un poco más en volver. Han vuelto, obviamente, que con todas las restricciones del caso, lamentablemente no pueden entrenar con la volada. No, mirá, en esta primera fase del protocolo es acondicionamiento físico, y lo que se podría hacer es algún entrenamiento con pelota, pero sin compartirla. Digamos, que cada uno tenga su pelota. Por una cuestión, por ahí, logística nuestra, hoy estamos enfocados nada más que en el acondicionamiento físico. Como te dije antes, lo estamos haciendo dos días por semana, porque tampoco tenemos un horizonte de saber cuándo vuelve la competencia. Hay, como te comentaba por ahí antes, hay ahora, la provincia está evaluando la vuelta a los entrenamientos normales, con, digamos, con materiales, con contacto, con pelota. Pero bueno, eso por ahí lleva su tiempo, las evaluaciones, las aprobaciones, y después, obviamente, acá el visto bueno de la municipalidad siempre. Las últimas dos preguntas que te hago, Sergio, bueno, un poco me estás contando qué es lo que va a pasar con la competencia. ¿Hay alguna certeza respecto? ¿Todavía hay mucha incertidumbre? Y justamente en relación con eso, ¿cuánto tiempo le demandará hacer una especie de nueva pretemporada para poder llegar, en caso de que vuelva la competencia, de la mejor manera? Mirá, nosotros esto lo tomamos como un arranque de cero. Nosotros habíamos, antes del inicio del aislamiento, bueno, los chicos hicieron la pretemporada, se había jugado un partido amistoso de pretemporada, y ese fin de semana arrancaba el torneo de apertura. Ahí se vino todo para abajo, o sea que ritmo de juego tienen un partido en lo que va del año, y por ahí sabemos que este año es muy particular. No sabemos cómo se va a reorganizar la competencia en el momento que vuelva, pero bueno, es para todos igual. No es lindo decir que es un año perdido, pero es un año bastante particular, y que va a haber que, digamos, tomarlo con mucha paciencia, tomando esto como lo tomamos nosotros, que es un juego, un juego amateur, un deporte amateur, y bueno, cuando se pueda volver a jugar, que los chicos se diviertan, y que se saquen un poco las ganas, nada más que eso, me parece que el año no va a dar para mucho más.